Jorge Arganis Díaz Leal, el secretario de Comunicaciones y Transportes, indicó que deben de ser los ingenieros civiles y no militares quienes dirijan las obras civiles que se realiza en este gobierno. Criticó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que corresponden claramente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Señaló que por esta opinión a lo mejor y lo corren como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que ahora parece ser que están de moda los ingenieros militares.